No voy a bajar bandera por el sueño hasta que yo quede una calavera Lo que escuchas y escribo es de adevera, no voy a bajar bandera Por mi sueño y por mamá lo cumpliré y buscaré la manera Voy por el sueño, alguien me dijo que aprendiera A ganar y saber perder, también entender que ganarse algo en la vida cuesta Y poco a poco ascender, vamos para arriba, hasta la cima Me quedo sin saliva, con un grande sueño de esto no tengo salida Haciendo hip hop junto con María, logrando las metas, no la lotería Prefiero grabar, fumar, consumir THC y toda enfermedad aliviar Prefiero grabar, fumar, que no servir para na' o robar Prefiero grabar, fumar, aunque ande loco, ese sueño lo voy a lograr Ando volando y no pienso bajar, con mis carnales de sangre me veras No voy a bajar bandera por el sueño hasta que yo quede una calavera Lo que escuchas y escribo es de adevera, no voy a bajar bandera Por mi sueño y por mamá, lo cumpliré y buscaré la manera Voy por el sueño, alguien me dijo que aprendiera A amar y respetar el barrio, me persino a diario A veces con hongos, me siento Mario, me viajo chingón No tumbo lo que he logrado, porque sé que soy cabrón Lo tengo en mente, ser fuerte en todo tipo de ocasión Sigo soñando, sigo pensando, estoy produciendo lo que nadie se está imaginando Sigo fumando, grandes cosas están por venir Mi cabeza está al mando, empieza a convertir Lo que a mí me hace feliz Me pongo contento, porque poco a poco empezamos a adquirir Lograré mi sueño antes de morir, creyendo en mí Sigo rifando, voy volando, locoando Regla uno, no dejar abajo el bando Yeah, Negro Pérez, 32 familia Sender produce, guacha loco Pura 32 LR217 representando